Es uno de los sitios de mayor atractivo turístico en la zona sur del país. Lago Ranco cuenta con un entorno natural que invita a visitantes nacionales y extranjeros a disfrutar de la tranquilidad y amabilidad de las familias que existen en este lugar. Precisamente en este ambiente, rodeado de naturaleza, se efectuó la segunda versión de la Feria Ranco Diseño, creada para fomentar y potenciar el turismo, que es uno de los principales ingresos en la localidad. Los asistentes pudieron recorrer los más de 100 stands de diseño, arte y decoración. Me parece excelente, es una buena vitrina para la gente de la comuna, para expositores de distintos tipos de artesanía que se encuentran acá. Así que súper bien, súper súper bien. Muy bonito porque esto igual incentiva al turismo acá de la zona. Y también agradecer al municipio porque siempre hacen muchas actividades acá en la zona cuando hay feriados largos y eso motiva que sea más vivo, que no solamente la agorranco, vivo en el verano, sino que durante todo el año. La verdad es que esta feria es hermosa, no es la primera vez que vengo y muestra nuestra cultura sureña. Ves las artesanías, las maderas, los tejidos, los sabores, los aromas. Es algo que acerca a cómo vivimos acá en el sur. Es muy linda. Y en realidad estoy cerca, pero no me pierdo estas ferias porque es un momento donde uno puede ver las cosas locales y que son exquisitas y vale la pena probar. Estamos conociendo acá, está muy lindo, a la artesanía preciosa de todo el área, así que estamos muy contentos de venir para acá. ¿Qué le parece el fruto de la feria? Muy bien organizado, calentito, la gente muy acogedora, precioso. Maravillosa, la verdad es que segundo día que vengo consecutivo. Sí, siempre encontramos lo mejor de lo mejor en artesanía en realidad en la zona. Buscamos siempre feriecitas para venir los fines de semana y está claramente una de las mejores, de las más completas. Hubo además música y la presentación de Miguel del Negro Piñera, que le metió elogios para la organización del evento que llegó para quedarse y romper la estacionalidad en el invierno. Para cantarle, para traerle ánimo, traerle alegría, traemos muchas canciones. Espero que todos cantemos. La feria, maravillosa, ya la recorrimos entera. Felicitar al señor alcalde, don Miguel y a la señora Roxana. Y nada, solamente palabras de agradecer tanto cariño que ha recibido mi familia, los Piñera Morel. El recuerdo del ex presidente Sebastián Piñera no estuvo ausente y el legado que deja para el país que se ve reflejado en el cariño que su hermano Miguel ha sentido en cada rincón de Chile. Aparte de un gran presidente, un tremendo hermano, muy cariñoso conmigo, un gran abuelo, estaba pasando un lindo momento con sus nietos, estaba viviendo momentos muy alegres con su familia cuando todo esto sucedió. Y me impresiona, recorriendo Chile, el cariño de la gente. Ya llevo ya dos meses, hemos hecho más de 30 actuaciones, empezando por la Dica, Iquica, Antofagasta, Calama, La Serena, Copiapó. Puedo seguir disfrutando todo Chile, estuvo en Punta Arena, en Concepción, anoche en Osorno, hoy día en Lago Ranco. Es parte del bonito recuerdo que tenemos de haber tenido un gran presidente que yo creo que nos posicionó como país y nos dejó bastante bien parados. Así que muchas gracias y créanme que le tenemos un tremendo cariño a los ranquinos a ustedes. Muchas gracias, señora alcalde. La Feria Ranco Diseño tuvo acceso gratuito a charlas, talleres, cuentacuentos para niños y presentaciones culturales. De esta manera, la Corporación Cuenca de Lago Ranco, la Municipalidad, el financiamiento del Gobierno Regional y el Consejo Regional de los Ríos, además del apoyo de otras instituciones y empresas, han logrado un evento que invita a todos los años a disfrutar de un hermoso sitio en un rincón en el sur de Chile. Gracias.